¿Qué le menciona usted? Si lo llamara Maradona. Bueno, yo lo conozco a Maradona, lo conozco desde el punto de vista médico. ¿Por qué? ¿En qué contexto lo conoce? Hubo hace muchos años cuando él iba, todavía no dirigía en los países árabes. Entonces, iba a filmar una propaganda y había que hacerle un chequeo médico y el médico de él me pidió que le hiciéramos una... Y ahí fue donde... Bueno, esto son cuestiones personales de confidencialidad, pero lo atendí, tuve una relación, hablé con él varias veces y además siento una admiración como futbolista por Maradona. Para mí fue el más grande de la historia. Más allá de todos los problemas que tuvo... ¿Hoy no va a ver a Messi? No me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que Maradona ha marcado un rumbo en la vida de los argentinos. Me quedé pensando en algo que dijiste antes de ver tu spot. Vos dijiste que la policía está en los barrios y sin embargo nosotros estos días estuvimos en contacto con muchos hechos en los cuales la familia... ...